España ha crecido cinco veces más que lo que ha crecido la media de la Unión Europea. Nunca antes en la historia de España habíamos tenido más trabajadores y trabajadoras. Las personas nacidas fuera de la península aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social. Y reciben un poquito más del 1%. Profesor de Economía en la Universidad de Cantabria y portavoz de Economía en el Congreso. Y además Secretario de Economía y Transformación Digital del Partido Socialista Obrero Español. Señor Casares, ¿la economía es una ciencia exacta? Bueno, al final en la economía lo que tratamos siempre es de predecir con la mayor certidumbre posible lo que va a pasar. Pero es una ciencia social donde incluyen muchísimos factores, modelos que tratamos de simplificar pero que son muy complejos. Y más en un escenario de incertidumbre como el que hemos visto todos estos años. Lo que sí que podemos en esas predicciones de tratar de decir qué va a pasar en el futuro, pues es de adelantarnos algunos de esos hechos económicos. Y hemos visto, por ejemplo, como el Gobierno de España en estos años de tanta incertidumbre, pues es el que mejor ha acertado en sus previsiones macroeconómicas frente a muchos organismos internacionales. Cada vez que un organismo tiraba a la baja la previsión de crecimiento económico, del empleo y de la infracción, y el Gobierno tenía un dato mejor, pues se le acusaba de inflar las cifras y el tiempo nos ha dado la razón. ¿Existen varitas mágicas en la economía? No, yo creo que no, pero sí que es cierto que se pueden hacer políticas económicas para tratar de ayudar a la ciudadanía, para tratar de incentivar la inversión, para tratar de generar las condiciones que creen empleo, para tratar de incentivar el crecimiento económico. Yo creo que esa es la clave de la buena política, de la buena política económica. El tratar de ayudar desde lo público, desde la política, a la economía. Pero desde luego no hay varitas mágicas ni milagros, pero sí que puede haber mucho trabajo y cuando el trabajo se ha acertado, pues como por ejemplo estos años, pues las cosas van mejor. ¿En economía uno más uno son dos o hay variantes? Bueno, uno más uno son siempre dos, ¿no? Lo que pasa es que no todo es blanco, no todo es negro, no todas las respuestas pueden ser una cosa o la otra, porque como decíamos antes, pues hay muchas variables o interrogantes y en la economía pues siempre hay ese grado de incertidumbre, ¿no? De lo que se trata es de que los que estudian la economía, los que trabajan sobre la economía o los que hacen política económica, pues traten de aproximar lo más posible, ¿no? Yo creo que esa siempre es la base. Al pueblo siempre se le ha movilizado con ideas, religiones, banderas, himnos, pero en realidad quien ha estado siempre detrás de todo ha sido la economía, ha sido el dinero, que es quien gobierna y ha gobernado el mundo y ha organizado guerras y son intereses económicos, lo que siempre está detrás de todo eso. ¿Tiene tanto poder la economía? ¿Tienen tanto poder esos señores que se reúnen una vez al año en un lugar, Davos creo que se llama, para gobernar el mundo, para imponer todas las políticas en la realidad, a pesar de que a nivel de calle pensamos que son los partidos, que son los políticos, pero ¿tiene tanto poder la economía, el dinero? Bueno, está claro que la economía está presente en todo, en nuestras vidas, en las relaciones comerciales, entre las relaciones en los estados, ¿no? Yo creo que ahí el equilibrio y la clave de todo es que consigamos que la economía de mercado en la que nos movemos, en la que trabaja el mundo occidental, pues sea una economía social de mercado, ¿no? Eso yo creo que es la clave que han dado muchos países, sobre todo... ¿Los van a dejar los de dados? Sí, yo creo que es el ejemplo que hemos hecho, ¿no? Los países europeos son el ejemplo de una economía donde tenemos una economía de mercado, pero a la vez un estado de bienestar muy fuerte y muy potente, y España ahí está siempre a la vanguardia, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la economía y también de la política económica y de los gobiernos. Yo pongo un ejemplo mucho estas semanas, estos años, desde la pandemia, ¿no? Parecía que Europa estaba llamada a ser la economía de los hombres de negro, que intervenían a los países y te salías del déficit y de la deuda pública. Pues bien, hemos demostrado desde la política, liderando la política, y lo ha demostrado el presidente Pedro Sánchez, que Europa podía ser una Europa diferente y conseguimos con Europa, por ejemplo, el despliegue de los famosos fondos europeos, el plan de recuperación, que es la mayor inversión pública de la historia de la Unión Europea, ¿no? 750.000 millones de euros que eran impensables cuando empezamos a negociar. Por tanto, yo creo que sí que es posible que la economía y que la economía de mercado pueda tener un carácter social y que podamos combinar el crecimiento económico y los beneficios empresariales con una mayor redistribución y una mejora de las condiciones de vida de la gente. ¿Qué es lo que está haciendo rematadamente mal el Partido Socialista para que en una situación económica perfecta, ideal, unos datos, los mejores casi de los últimos años, exista en la calle, a nivel de barra, a nivel de barra, a nivel de taberna, a nivel de mercado, una sensación de que el gobierno, de que Pedro Sánchez, que no lo está haciendo bien, que se va a ir 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 a la economía. Bueno, yo creo que hay mucha gente, desde luego la macroeconomía y las cifras económicas son muy buenas, lo comentabas, Antonio, en 2023 hemos cerrado con un crecimiento del 2,5%, eso son cinco veces más que lo que ha crecido la media de la Unión Europea. A ver, repite, repite, o sea, España ha crecido cinco veces más que lo que ha crecido la media de la Unión Europea. Así es, así es, un 2,5% frente a un 0,4% que ha crecido en media la Unión Europea y la Eurozona, ¿no? Eso es un crecimiento espectacular, que se suma, por ejemplo, a que en 2023 hemos creado 800.000 nuevos puestos de trabajo y ya estamos en... Aquellos 800.000 puestos de trabajo famosísimos que prometiera en el 82 el Partido Socialista que nunca se creara, ahora sí. Bueno, hemos creado, y fíjese que estamos en 21 millones de puestos de trabajo, la cifra más alta de la historia de España. O sea, ¿es ahora cuando en España hay más trabajadores cotizando a la Seguridad Social? Sí, así es. Nunca antes en la historia de España habíamos tenido más trabajadores y trabajadoras trabajando, es un récord histórico. Y además, algo incluso más importante que el número de trabajadores es que esos empleos son de mayor calidad. Pues gracias a la reforma laboral, pues los empleos son más estables, con contratos indefinidos y además gracias a la subida del salario mínimo interprofesional que ha hecho el Gobierno de España, de un 54% en cinco años, pues los trabajadores que menos ganan, ahora ganan más, ¿no? Fíjese, hemos pasado de los 735 euros que teníamos cuando gobernaba Mariano Rajoy a los 1.134 euros como el Partido Socialista, 400 euros más de salario mínimo, ¿no? Todas estas cifras económicas son ciertas, son una realidad. Yo creo que hay una buena parte de la gente que las percibe, los que cobran el salario mínimo, los pensionistas que ven como ahora se actualiza su pensión y sube como nunca, las mujeres que están incorporados de pleno en el mercado de trabajo, los jóvenes que tienen más oportunidades, más formación, más becas, mejores empleos, pero también, a la vez que está ocurriendo todo esto, vemos una derecha cada vez más relacionaria, más irresponsable, una caverna mediática con muchos intereses económicos que quiere meter mucho ruido. ¿Y el ruido para qué es? Pues para que no se hable precisamente de economía. Lo decía muy bien el ministro de Economía estos días, ¿no? No le han preguntado desde qué es ministro ni una sola pregunta de economía en el Congreso de los Diputados, lo nunca ha visto. No quieren que hablemos de economía porque saben que la economía va bien, por eso no les interesa. Bien, vuelvo a repetir la pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo mal el Partido Socialista para que estos datos no estén en la calle y que se oigan en las conversaciones en bares? A mí me gusta mucho, yo solo tomo café, pero tomo mucho café. El bar cerca de casa. Y allí es donde se escucha la voz del pueblo. Y la verdad es que esto no ha calado, no ha llegado. Vuelvo a decir la pregunta. ¿Qué se está haciendo mal o qué se tendría que hacer para que las personas asuman esta realidad? Porque cuando hablamos de ideología, muchas veces no se hablan de realidades palpables, sino de pensamientos o de cosas a las que se quiere llegar. Pero cuando se habla de economía, sí, se habla de realidades palpables porque estamos hablando del dinero y de lo que tienes en el bolsillo. Bueno, yo insisto. Yo creo que hay mucha gente que es consciente. Y fíjese si lo es. Porque claro, una cosa es la opinión publicada y otra es la opinión pública. No, hablo de la barra del bar. Sí, 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 de la barra del bar. Que al final es el votante. Sí, sí, de la barra del bar. Pero fíjese, cuando a la gente le preguntan cómo va la economía, mucha gente dice, no, la economía va mal. Cuando le preguntan cómo va su economía, la gente dice que va bien. ¿Por qué? Porque le sube la pensión, porque su hijo está trabajando, porque su hijo gana más, porque su mujer ahora está en el mercado de trabajo, porque tienen un empleo indefinido, porque creamos empleos en sectores de alto valor añadido. En fin, yo de verdad creo que hay mucha gente que es consciente de eso. Pero Antonio, es verdad que hay mucho ruido y que hay muchos intereses en que esto no se conozca. Pero yo desde luego creo que podemos hacer más esfuerzo, pero que mucha gente es consciente de que la economía va bien, va por el buen camino. De hecho, fíjese, yo en Madrid, que cojo mucho el transporte público, los taxis, me lo dicen. O sea, lo reconocen. Y esto antes era impensable, ¿no? Habido el ruido este económico. Y siempre había ese mantra de que el Partido Popular gestiona muy bien la economía. Pues bueno, aquello se demostró que no era verdad y que el Partido Socialista se está gestionando mejor que nadie la economía. Otro ronrón que viene a la calle. Están viniendo mucha gente de fuera y nos están quitando nuestros puestos de trabajo. Mi hijo no tiene puestos de trabajo y se tiene que ir a Alemania porque aquí han venido los de fuera y han quitado sus puestos de trabajo. Bueno, yo creo que al final, fíjese, los datos también están más allá de algunos mantras, ¿no? En España hoy hay más gente trabajando que nunca. Más españoles trabajando que nunca. Esto es un dato incontestable. Y también es cierto que hay una parte de población que no es española que han venido de otros países a trabajar. Si no nacieron España, me gustaría a mí más que asumiesen, que no nacieron en España. Pero eso de que no son españoles, cuando están aquí trabajando y aportando la seguridad social con lo que en definitiva están haciendo España, porque están ayudando a los pensionistas, entre otros, pues no sé, quizás si se cambiase, si los políticos cambiase y cierta terminología empezaríamos a calar gente que no nació en España, pero que son tan españoles como el que nació en el mismo Santander, pienso yo, al menos. Sí, bueno, está claro, ¿no? Cualquiera que además estos son cuestiones de derechos, ¿no? Alguien que no haya nación en España y hoy sea español porque tiene la nacionalidad española, es española. Pero hay mucha gente, Antonio, que no es español, aunque viva en España, pero trabaja en España, ¿no? Y fíjate, muchas veces están, hay de todo, ¿no? Pero muchas veces hay trabajos que, por las circunstancias que sean, pues aquí hay gente que no los quiere y ellos están cubriendo sus trabajos que son indispensables para que las cosas funcionen. Pero aquí hay un dato. En España, de los trabajadores que han venido originariamente de fuera, aproximadamente tenemos 2,7 millones de trabajadores. De esos, un millón son de la Unión Europea. Como muchos españoles van a la Unión Europea, mucha gente de la Unión Europea también viene a trabajar a España. ¿Por qué? Porque hay muy buenas condiciones de vida y de trabajo en España, ¿no? Y por eso vienen a nuestro país. Pero un dato todavía más relevante, porque muchas veces se tratan de mezclar debates interesados, sobre todo por la derecha y la extrema derecha, las personas de fuera aportan a España el 10% de los ingresos de la seguridad social y solo reciben algo más del 1% de las prestaciones. Por tanto, están... Vamos a repetir eso. O sea, las personas nacidas fuera de la península, que me gustaría que se asumieran, porque eso es decir, de fuera, son a forasteros. Yo recuerdo que en mi pueblo se ha hablado de los forasteros y eso siempre estaba mal mirado. Vamos a verla. Bueno, eso es un poco lo mire, yo lo mire perfectamente, Antonio. Las personas nacidas fuera de la península aportan el 10%... El 10% de los ingresos de la seguridad social. De los ingresos de la seguridad social. Esto es. Y reciben... Un poquito más del 1%. Por tanto, ese mantra que vienen a recibir prestaciones y tal, tampoco es verdad. Es gente que aporta mucho más de lo que reciben. Y yo creo que, en definitiva, en un mundo global... Y esa idea de que los que vienen de fuera, pues llegan aquí y reciben un montón de subvenciones y ayudas, mientras los que aquí nacieron, pobrecitos, no tienen esa posibilidad, eso es real. Pues mucho también en la taberna. Ya le digo, ¿no? O sea, los datos son los datos y, por tanto, a mí siempre me gusta aportar datos. Lo que sí que le puedo decir es que todo el mundo que tiene dificultades, haya nacido o no en España, tiene un Estado que le protege. Y por eso, en esta legislatura pasada, hemos creado nuevos derechos de ciudadanía como el ingreso mínimo vital. Yo creo que es muy importante que tengamos un Estado que protege a los más vulnerables. Porque para eso es la política. El crecimiento económico está muy bien, pero está mejor si además ayuda a mejorar las condiciones de vida de la gente. Vamos a buscar otro de esos mantras que se repiten. Señor Pesares, ¿se rompe España? Pues está claro que no, ¿no? De hecho, yo creo que España está ahora más unida que nunca. Y el ejemplo más concreto es la situación que nosotros nos encontramos en el año 2018, cuando llegamos al gobierno de España, en Cataluña, se había declarado milateralmente la independencia, se habían hecho referéndums inegales, las calles estaban ardiendo en Barcelona. Y hoy, cinco años después de que llegase el Partido Socialista al gobierno de España, indudablemente, las cosas están mucho mejor en Cataluña y hemos conseguido que los independentistas vuelvan a la política, que es de donde nunca tendrían que haber salido. Y dentro de muy poco, en unas semanas, tenemos unas elecciones en Cataluña y todas las previsiones y las encuestas dicen que el candidato del PSC, Salvador Illa, va a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque en Cataluña quieren pasar página de la confrontación y quieren la convivencia y el reencuentro, ¿no? Por tanto, eso lo ha hecho posible la política y lo ha hecho posible el Partido Socialista. ¿Por qué sigue funcionando ese órgano tan anacrónico que es el Senado? Bueno, yo creo que el Senado tiene un papel, un papel de... De recoger a los elefantes... No, de verdad, de verdad yo creo que tiene un papel que si se hiciese bien y fuésemos capaces de enfocarlo, pues podría representar a esa España de las autonomías, ¿no? Y donde las autonomías tuvieran representación y donde en los debates territoriales se hablase... No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no, 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 no lo acepto eso. Vamos a pensar que pueden unirse partidos los diputados o los senadores de un partido con los de otro partido, con los de otro partido, o sea, Podemos, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, de una comunidad autónoma para defender los derechos de esos, no, 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 esa utopía que se da... Eso ya no me lo creo, eso es eso, eso es eso. Yo fíjese, creo, creo en la política honesta en el sentido amplio de la palabra y si algo es bueno para Cantabria, ¿por qué no defenderlo conjuntamente, no? Otra cosa es, Antonio... Yo te lo explico, Antonio, otra cosa es la situación política actual y lo que estamos viendo que el Partido Popular está haciendo en el Senado, ¿no? Que es usar una Cámara de Representación Territorial, la Cámara Alta, para la confrontación con el Gobierno de España y contra el Congreso. Eso es hacer mala política, pero esto no es una cuestión de la vieja o de la nueva política, es una cuestión de buena o de mala política. Y si hiciésemos las cosas bien y si todos tuviésemos un poco más de sentido de Estado y de responsabilidad, pues probablemente el Senado, y ocurre en muchos sitios, pues podría tener una mejor función. Pero es hacer las cosas bien. Yo de verdad creo que el Senado puede tener un papel dándole un nuevo enfoque que actualmente no tiene. Ay, 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 usted lo que quiere es tener un lugar para cuando se jubile retirarse ahí de político, como la clima de Samadie. Yo espero volver a mi trabajo un día, Antonio, en la universidad, por cierto, donde me encanta y de hecho hoy mismo hubiera un acto en la universidad.